de los desplazamientos. Desde donde se mirara la estación poblada del metro tenía una gran congestión incluso antes de las 6 de la mañana. Por más que madrugaron muchas de las 95 mil personas que usan este sistema diariamente no llegaron a tiempo a sus lugares de trabajo. Pues siempre afecta bastante se retrasa uno entre 40 a 45 minutos en cada viaje. Esta vez, aunque las personas sí estaban informadas sobre el deslizamiento de tierra que obligó a cerrar las estaciones hacia el sur del Valle de Aburrá igual se congestionó la estación poblada. Me di cuenta desde ayer. ¿Y entonces por qué viniste a la estación? ¿No tienes otro medio? Yo trabajo por la estación Madera entonces es el único medio que tengo. El cuello de botella en esta estación se debe además a que la administración de Envigado determinó que todos los buses del municipio llegaran hasta aquí. Desesperadas centenares de personas se agolparon por coger un puesto. Yo pienso que el problema es de nosotros los usuarios que de pronto por el afán que tenemos nos agolpamos, estrujamos, empujamos pero sí, nos colaboramos porque me parece que el plan de contingencia del metro es excelente. Quienes no pudieron esperar por la angustia debieron pagar más. Vengo de Bello voy para Poblado para el parque del Poblado me tocó pues coger un taxi porque estamos con un flujo total en el metro nos tienen súper perjudicados 6 mil pesos ¿Y normalmente cuánto te gastas? 3 mil pesos 3 mil 500 pesos e incluso tuvo hasta que luchar por un taxi. Otros manifestaron su indignación por el viacrucis que significa el segundo colapso de la movilidad en tan solo dos meses. Parece que hubiéramos hecho curso para las procesiones de Semana Santa porque como nos ponen en esta situación por favor que digan hasta luego y que den la cara al menos pero no que nos pongan en esta situación cada día un calvario esto es un calvario señorita.